Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy, con ustedes, con una canalización. Como todos saben, las canalizaciones son de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales y para todos los signos. Así que en el momento que tú decides verla, ese es tu momento. También recordarte que la única forma que podés contactar conmigo es a través de un correo electrónico que está en la descripción del canal. Bien, vamos a ver tu situación amorosa. ¿Qué nos dices sobre tu situación amorosa, eh? De tu situación sentimental para aquellos que le interese saber sobre su situación sentimental. Vamos a sacar energías para que nos diga sobre tu situación sentimental. Bien. Es como que yo siento que vos estás en un proceso de tu vida donde estás buscando el sentirte feliz, el estar bien con vos misma y que si llega alguien a tu vida sea para darte felicidad, ¿no? Entonces, que te dé motivos, que te demuestre con acciones que te puede hacer feliz esta persona y que vos podés hacer feliz, ¿no? Entonces, es como que vos estás en ese proceso de decir, bueno, estoy en una instancia de mi vida que no quiero que venga nadie a hacerme daño, ni a hacerme sufrir, ni a hacérmela pasar mal. No tengo ganas de estar pasándola mal, quiero estar feliz. Y yo creo que todos los días, conmigo misma, me siento feliz. He aprendido a vivir sola o solo. Pero me gustaría, sí, compartir la vida con alguien, pero que ese alguien sea para aportar felicidad como yo en la vida de esa persona, ¿no? Y que no haya otros trasfondos en una situación amorosa. Es lo que yo siento, ¿no? Sentir que estás con alguien que te haga sentir el mundo en tus manos. Porque vos, en este momento, te podés crear tu propia realidad. Puedo ir, puedo venir, puedo levantarme, puedo acostarme, puedo comer a la hora que yo quiero. Puedo hacer las cosas que yo deseo sin que nadie me diga absolutamente nada. Entonces, si viene alguien en mi vida, que sea para complementar, o sea, para sentirme bien también, ¿no? No que venga a ponerme bloqueo o barrera de decir, tengo que dejar cosas que a mí me gusten de hacer porque a esta persona le moleste o algo así, ¿no? Que sea para acompañarme al lado mío, no atrás ni adelante, sino al lado mío, ¿no? Entonces, que ambos sintamos el mundo en nuestras manos. Y el sentirse bien en compartir uno con el otro, ¿eh? El sentirse bien y confiar en esa persona y liberarse, ¿no? Uno, quizás también te cuesta liberarte en tu parte de intimidad, ¿no? Y el sentir que te podés liberar porque te sentís confiada o confiado, pleno, ¿no? En la otra persona, que no te estás entregando. Porque no es lo mismo para el hombre que para la mujer, ¿no? Pero para la mujer un poco más es como que decir, no me estoy entregando y después esta persona me falle o se burle o solo sea un juego, ¿no? Entonces, el sentirme segura en una relación, el sentirme bien, el sentirme plena. También siento para vos que si te resuena esta lectura, te sientas que te has liberado también de varios bloqueos porque siento que para muchos puede haber tenido bloqueos íntimos que pueden venir de situaciones del pasado, estos bloqueos íntimos que veo aquí, ¿eh? Que puedes haber tenido, no haber sentido deseo o alguna especie de como ese chakra de creatividad bloqueado, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para ti que estás consultando en esta canalización. Es como que... A veces no es todo lo correcto lo que llega. Y estoy en un momento de mi vida que quiero sentirme bien, ¿no? Ya demasiado pasé, no quiero volver a pasar por situaciones que me drenen o que me hagan daño, etcétera, etcétera. Que tome la tercera, vamos a tomar la tercera y vamos a ver qué nos dice con respecto a tu situación. Vamos a ver. Bien, y en el fondo de la lectura tenemos el ermitaño. Yo siento como que vos no querés ser una persona egoísta. Vos, en el pasado, has tenido una relación o has pasado por una situación donde una persona le daba prioridad más a lo material que a lo sentimental, ¿no? Y que mientras vos estuvieras ahí siempre ayudándolo, dándole, esta persona estaba. Y en realidad era una persona que lo único que quería era que vos lo ayudaras, lo hicieras favores o que lo vos lo ayudaras a crecer. Pero a esta persona vos le entregabas todo, no solamente tu amor verdadero, tus emociones, tu verdadero ser, te postergaste vos. Y esta persona lo único que quería era drenarte, ¿no? En algunos casos puedo llegar a decir que esta persona te pudo haber hasta robado. Y era una persona que, bueno, que te daba migajas, o sea, que no había, o sea, problemas con el diálogo. Hubo una persona que decía amarte pero en realidad no te amaba. Era una persona que realmente lo único que le importaba era su propio crecimiento económico, de su zona de confort, o sea, y la desilusión fue muy grande para vos, ¿no? Porque vos entregaste todo de una forma incondicional, con verdadero amor, realmente lo hiciste, ¿no? Porque confiaste en esta persona y después te diste cuenta que era una relación, ¿Ves acá estas ratas que tenemos acá? Una relación danina, una persona que te robaba tanto tu energía como tu crecimiento, como tu estabilidad, una persona que te envidiaba, que competía con vos y que te usaba, ¿no? Porque te sentiste usada. Y recuerden que esto es una lectura general y que no va a resonar con todo el mundo, pero vos te sentiste usada por este narcisista, por esta persona tóxica, te sentiste usada. Y cuando vos te diste cuenta de esto, ¿eh? El dolor fue muy profundo, muy grande, y realmente te dio mucha depresión, mucho dolor todo esto. Entonces, yo creo que vos, a raíz de esto, es como que hoy estás viendo algunos de como que no es fácil, volver a entregar el corazón, ¿eh? Y no sé si lo voy a hacer, y otros es como que no confían muy así nomás en otra persona. Sin embargo, yo veo acá que vos decidiste decir un día basta de todo esto y todo eso. Y para algunos esta persona se fue, para otros fuiste vos la que terminaste la relación, pero tomaste distancia, se haya ido la otra persona vos, tomaste distancia, y fuiste en búsqueda de tu luz, de tu tranquilidad, de tu felicidad, de tu bienestar emocional, porque ya todo esto te había perjudicado a nivel económico, a nivel emocional, a tu estabilidad. Entonces, lo mejor que puedo hacer es irme, ¿no? O no buscar más a esta persona y salir de esa situación aunque me duela, aunque me sienta mal emocionalmente, es necesario porque este príncipe que yo amaba, que amé con toda el alma, se terminó convirtiendo en un sapo, ¿no? O sea, donde yo veo acá que esta persona es como que te dejó una carga muy, muy fuerte, muy grande, emocional en vos, ¿no? Es una persona que realmente fue muy dañina, muy dañina. Y vos decís, uno termina, no termina de conocer las personas y las conoce muchas veces tarde, ¿no? Y te sorprendiste mucho con todo esto, muy mucho con todo esto, porque la verdad que de la persona que menos esperabas, porque es normal dejar de amar, es normal decir, bueno, no hay amor, se termina la relación, ¿no? Lo que no es normal es mentir, engañar, manipular y mantener una mentira. Si vos o la otra persona no había más amor, es una cuestión de adultos, de personas grandes, de sentarse a hablar y decir, lo siento, siento que no te amo, es mejor tomar distancia, y hacerlo de una forma sin lastimarse, ¿no? Sobre todo a veces cuando hay hijos y cuando no los hay también. Entonces, de no lastimarse y tratar de tomarse un tiempo y ver qué es lo que le sucede antes de cometer el error de lastimar y traicionar. Entonces, y también muchas veces el miedo, ¿no? emocional al sentirse solo, al sentirse herido y mal y sabiendo que la otra persona lo único que busca es un interés que no es emocional sino en todo lo que vos lo podés ayudar, ¿no? Y después se comporta con vos de una forma fría, no te habla o expresa poco, no te demuestra nada y el tener que aceptarnos que esa es la realidad y mejor salir de ahí no es fácil, no es fácil, no es fácil. pero yo veo que realmente dejó mucho, mucho dolor, mucha carga pero muchos se empezaron hasta a enfermar en esta situación, ¿no? El chat se ha tan defraudado que muchas veces para algunos el no creer más en el amor. Y acá veo como vos decidiste hacer un avance en tu vida y decir, bueno, dejo todo esto atrás, no quiero todo esto atrás. Pero esta persona más allá de que vos no querés atrás, no la querés más en tu vida, esta persona después de que te pardeo realmente y que vos pusiste un bloqueo ahí, basta, no te quiero más en mi vida, esta persona quiere volver y ¿por qué quiere volver? Porque vos le diste todo, vos le diste todo y entonces fuiste su mamá, fuiste su hermana, fuiste la persona que le daba y no la pareja, entonces vos llenaste todos esos espacios y esta persona quiere volver pero quiere volver a drenarte por lo que yo siento acá. Y ha sido esta persona la que bloqueó tu vida sentimental y también tu vida íntima, ¿no? entonces yo siento que esta persona ahora no le fue bien a donde estaba y bueno, busca querer volver pero también viene una nueva persona a tu vida viene una nueva persona que puede estar de signo de fuego o que tenga fuego en su carta viene una nueva persona a tu vida una persona totalmente diferente, ¿no? una persona que es de tomar acción es lo que yo siento acá una persona que te va a ayudar a escribir o a pintar una realidad diferente, ¿no? donde esta persona yo veo que va a derrumbar en vos muchos bloqueos tanto mentales como emocionales se va a deshacer de esa piedra como vemos acá, ¿no? y la va a empujar la va a tirar va a romper esos bloqueos en tu vida y te va a hacer ver que no todas las personas son iguales y que va a ser una persona que tenga las mismas ideologías que vos, ¿no? que puedas hablar de desde una flor hasta de un edificio no sé de una inversión como de amor o sea van a van a tener vas a hablar con esta persona tanto, tanto que vas a decir ¿cómo puede ser que con esta persona hable tanto cuando en mi relación anterior ni siquiera teníamos diálogo? entonces yo veo eso con esta nueva persona y una persona que es una persona estable una persona que también piensa y le gusta todo lo que es la casa las salidas linda simple pero hermosa como viajar como ir a cenar como ir a ver una obra de teatro como hacer cosas un poco atípica ¿no? no es una persona que le guste la noche digamos de salir así de noche esas cosas no es distinta esta persona es una persona que es más hogareña y más de salidas de familia que de salidas de solo o sola ¿no? es lo que yo siento acá para ti que estás consulta vamos a ver qué más yo también siento por lo que estoy viendo acá es como que vos has estado manifestando has estado manifestando un nuevo inicio en tu vida que llegue esa persona correcta ese esa alma gemela ¿no? ese es igual a mí con esos pensamientos pero sabiendo que a su vez que esto no ha pasado antes porque puede haber habido algún tipo de bloqueo pero esta persona llega ¿eh? pero es como que si vos ya no estás hablando con alguien porque siento que para algunos ya hicieron pareja para otros están conociendo a alguien o para otro viene alguien sabes que tenés que proteger esta relación ¿no? y la tenés que proteger porque acá hay muchas ratas dando vueltas no queriendo ver feliz no te quieren ver feliz entonces vos sabés que la tenés que proteger pero acá se va a hacer justicia y yo siento que viene alguien del pasado y alguien nuevo y que vos ya no querés más ser pasado en tu vida no así que no te dejes confundir no te dejes cada uno es dueño de hacer lo que quiera ¿no? pero ya sabemos y ahora vamos a ver con qué intención viene cada uno porque acá se va a hacer justicia con respecto a esto ¿no? de que bueno que vos estabas bloqueada y por eso tenías estos problemas pero ahora viene esta persona a tu vida a hacerte florecer a volver a romper esos bloqueos que vuelvas a creer en el amor pero también sos consciente de que tenés que proteger esa situación y que vas ¿eh? has ido de una forma correcta con mucha sabiduría con mucho peso por situaciones que han sucedido pero vas hacia esa felicidad que tanto deseas para tu vida vamos a ver vamos a ver con qué intenciones vuelve esta persona del pasado vamos a ver qué nos dice el tarot con qué intenciones vuelve esta persona del pasado para vos que estás consultando en esta canalización vamos a ver con qué intenciones vuelve esta persona del pasado bien mira esta persona viene con mentiras ¿ves cómo esconde la mano ahí? viene con mentiras acá hay situaciones mira otra vez pasar noche sin dormir pensando me miente no me miente me dice la verdad no me la dice hay algo que no me cierra hay cosas que no no son claras para mí y el sentirse nuevamente bloqueado entre tu mente y tu corazón ¿no? el no saber si es cierto o no es cierto esto el no saber qué camino tomar o qué decisión tomar el sentir que te están mintiendo o sea no viene con una intención justa para vos esta persona no no trae intenciones justas para vos para nada la verdad que no esta del pasado no vamos a ver qué intención trae la nueva persona a tu vida es como que toda relación después que se quiebra hay un antes y un después no es fácil volver a confiar después que te han hecho tanto daño y solo pensar que tener que pasar por lo mismo o sea en esta canalización no creo que tengas deseo ¿no? de pasar por lo mismo vamos a ver qué más nos dice sobre la nueva persona yo siento a otra con la nueva persona esta habilidad en manifestar una realidad diferente sí, sí es una persona que vas a poder hablar de todo o sea sin miedo que se enoje a que se siente ofendido y vas a poder manifestar una realidad diferente en tu vida siento eso en esta canalización vamos a sacar signos que pueden ser solo un ascendente o Venus que sea tuyo o de esta persona tanto del pasado nuevo que nos dice con respecto a esta canalización que es lo que estoy viendo en tu vida amorosa o sea acá también vos has sufrido mucha envidia muchas personas que tienen teculizados mucha gente dañina hubo mucho chusmerío habladurías también y esta persona también hizo mucho daño ¿no? tenemos Sagitario sobre un ascendente o Venus tenemos Tauro Cáncer Capricornio y Pisces solo una ascendente o Venus y realmente esta persona no ha sido una persona para ti es como que vos eras la que dabas todo seas hombre o mujer eras vos la que dabas todo no era una una relación equilibrada la del pasado vamos a ver que nos dice para ti el oráculo la diosa del autoconocimiento la esencia de quien soy fluye sin esfuerzo al interior de todas mis creaciones y esto me está confirmando que vos has adquirido autoconocimiento y que tenés una intuición muy agudizada y por lo tanto vos con solo escuchar o mirar una persona por primera vez te das cuenta si es buena o si es mala o que intenciones tiene esa persona sos una persona que fluís sin esfuerzo y que realmente sos muy creativa muy creativa y muy capaz de hacer todo lo que vos decías e ir por eso o luchar por eso que vos decías tenés una luz propia muy fuerte pero la vida te ha dado mucho autoconocimiento también aparte de traer en tu ADN la vida te enseña muchas cosas y yo creo que hoy en día vos sabes tu gran valor y que realmente vos en tu vida querés a alguien que te valore no que te haga sentir menos que no quiere que te pintes o que te arregles o que te perfumes o que vayas o que vengas o que se sienta en competencia porque vos sos independiente entonces vos la tenés clara vos la tenés clara sos una persona que muchas veces las personas independientes pueden llegar a dar un poco de miedo pero no te vas a dejar drenar nueve ya tenés el conocimiento suficiente para darte cuenta cómo son las cosas vamos a ver iniciales tenemos la U la X la K la Y la D la E la Y y la O recuerda que pueden ser nombre, apellido o apodo bien esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto